Este programa es presentado por Abogados, Jesús González, Accidentes, Jennifer Torres, Familia, Priscila Dennis, Inmigración, Spinex Centers y Optimum Imagine. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a Los Hispanos Unidos, yo soy Yari Calcano y hoy celebramos el fin de semana de Memorial Weekend y aparte, Anto, va a arrancar el Summer pronto. Ay, sí, automáticamente aquí en Estados Unidos cuando uno dice Memorial Weekend, al día siguiente todo cambia, horarios, horarios también de las actividades, pero lo que más cambia es el funcionamiento en la casa, dos meses y medio con nuestros muchachitos en casa, Yari, ¿eso a qué te suena? Eso me suena que hoy vamos a tener un programa muy especial y por eso vamos a tener a nuestra invitada Alexandra Cobos que es la creadora de IQ Zone Plus y nos va a dar recomendaciones y esos tips que necesitamos con los niños en el Summer y también vamos a tener aquí a las directoras del campamento La Llanada, Anto. Sí, que es espectacular, es una experiencia que vale la pena darle a nuestros hijos, pero eso no termina ahí porque tenemos gastronomía hispana con un restaurante que nos fascinó, crudos restaurant y también la agenda hispana que está cargada de actividades para este fin de semana. Que arranca desde hoy. Tal cual. Este fin de semana largo, así que ya saben, no se muevan, quédense con nosotras. Así comienza Los Hispanos Unidos. Hola chicos y nos encontramos ya con la creadora de IQ Zone Plus y educadora Alexandra Cobos. Bienvenida a Los Hispanos Unidos. Gracias por la invitación. Hola, hola. Alexandra, tenemos muchísimas preguntas porque bueno, todas nosotras somos madres y aparte tenemos muchas dudas durante este Summer. Una de las preguntas más importantes que queremos saber es, las vacaciones para los niños a nivel mental, ¿cómo es? Bueno, siempre necesitamos un descanso. No solo los niños, sino los papás, los maestros, todos necesitamos un descanso. Lo único que si ese descanso es muy largo, sí puede afectar un poco la parte académica. Hay que tener todo pero con medida. Hay que tener la parte de descanso y la parte académica también. Acuérdense que son dos meses y medio, quizás un poquito más, porque los colegios privados terminan esta semana. O sea que es un poquitico más de dos meses y medio y es mucho tiempo de espera para volver a la parte académica. Acuérdense que más o menos perdemos entre tres meses a cuatro meses del concepto, de lo que es la suma, la resta, toda la parte académica. Claro. Y ahora con estas actividades que mandan Ale, un poco los Summer Reading o el Homework, eso es algo que yo siempre estoy debatiendo con Mati, ¿verdad? O sea, de que cuando ellos terminan el colegio no quieren hacer nada, pero por otro lado yo le digo, pero termina y sal de eso de una vez. Entonces, ¿cómo podemos balancear un poquito qué es lo que tú recomiendas como especialista? Bueno, primero, la primera semana hay que descansar porque venimos de estrés, todos queremos descansar. Pero ya la segunda semana sí hay que hacer un horario. Es importante que los padres y los niños, entre las dos partes, hagan un horario. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué hora voy a dedicarme a mi parte académica? La lectura es muy importante. Siempre le digo a mi papá, la lectura es importante en voz alta. Acuérdense, no que el niño diga estoy leyendo, no, que lea en voz alta. A muchos papás me dicen, pero es que yo no hablo inglés, no importa. Pero tú oyes lo que él está diciendo. Entonces, siempre es importante que la lectura sea en voz alta. Y hacer las actividades poco a poco, pero sí cumplir con todo lo que manda la maestra, porque eso lo va a preparar para el siguiente año escolar. Y de acuerdo a las edades de los niños, ese manejo, porque hay niños que, bueno, se frustran durante vacaciones. Yo creo que los más pequeños. Y los grandes ya es más la flojera. ¿Cómo se maneja ese tema? Bueno, hay que negociar. Todo en la vida es un negocio y todo en la vida creo que hay que tener la parte, como les digo, la parte de distracción, de deporte y la parte académica. Hay que negociarla como papás y poner un poquito de límites también, porque no podemos dejar que estén todo el verano sin hacer nada. Entonces es importante. Y también es muy importante que los niños que no les fue bien este año escolar, logren una nivelación, bien sea en casa o con ayuda externa de algún centro o algún grupo. Nos estabas comentando, Ale, que si a un niño le quedó una materia, ¿verdad? No necesariamente tiene que esperar y como llevarla de arrastre, sino que el gobierno de la Florida te da diferentes ayudas. ¿Cómo podemos guiar a los padres en esto? Es correcto. Hay muchos papás que no saben que si el niño le perdió una materia, muchas veces pierden matemática o historia y la tienen que ver el siguiente año y pierden una electiva. Entonces, ¿qué podemos hacer? En verano, el Miami Day y también Broward, los dos tienen, este programa que es virtual y ellos pueden trabajar desde su casa o desde un centro la materia que perdieron y no llegar el año que viene teniendo o dos matemáticas o dos historias o dos ciencias. Claro. Y esto, perdón, rapidito, pero en el mismo orden de ideas, de adelantar en verano. ¿Cuándo el niño puede adelantar materias en verano? Ya estamos hablando de high school. Sí, ya esa es la parte de high school. El middle school, algunos niños de middle school pueden adelantar materias, pero eso sí lo tiene que autorizar el colegio, el colegio público o el colegio privado, para que el niño lo logre hacer en el verano. Sí, pero sí se puede, sí hay maneras. Buenísimo. No, súper interesante. Yo no estaba al tanto de eso. Ahora, yo voy con las preguntitas como más clichés con los niños. ¿Cómo se hace con el tema del celular, de los electrónicos? Porque es que, vamos a estar claros, que en el momento del summer no hay manera de despegarlos, ¿vale? ¿Cómo manejan eso? Mira, eso es un tema bien largo, que a lo mejor no tenemos que venir a otro programa. Es un tema un poco difícil. Yo siempre le digo a los papás que todo con medida, todo negociado y todo con medida, hablando. Hay que hablar y hay que hablar con los niños y decirles qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Tú no puedes llegar y tomar una decisión arbitraria, sino tienes que negociar. Tengo una técnica que le doy para los más chiquitos, que es que cargamos el iPad una vez en la semana. Tú cargas tu iPad, ¿verdad? Una vez a la semana. El niño lo administra como quiera. Cuando se acabó el iPad, la carga, se acabó la carga y ya no hay más iPad. ¿Qué es? Entonces, es una... es un... No, eso es excelente idea. Es una idea. Es un tip. El celular es más complicado. Espero que haya edades para el celular. Cada día vemos que los niños tienen el celular más temprano. Sí. Es más difícil, pero también sé que hay una manera de cortar el tiempo de uso del celular. Sí. Pero bueno, son tips que uno puede ir viendo y ayudándose un poquito. IQ Zone Plus va a estar abierto. Cuéntanos qué ofrecen ya para terminar esta Summer. Sí, IQ Zone Plus está en el Doral y nosotros ofrecemos todo el Summer un Summer académico. Sé que los papás dicen... los niños dicen académicos, sí. Pero si te fue mal en el año escolar, no lograste los objetivos. Hay niños en kinder que porque estuvieron durante la pandemia no han logrado leer como deben leer, con la comprensión, con el vocabulario, con la fonética. Entonces, vamos a trabajar durante todo el verano. Tenemos un programa de 9 a 1 de la tarde para que en la tarde los niños puedan tener otra actividad deportiva, natación, tenis. Pero en la mañana se dediquen a la parte académica, se hace una evaluación en cuanto lleguen y luego se le hace un programa personalizado. Porque a lo mejor lo que necesita tu niño no es lo que necesita el tuyo. Entonces, tenemos que personalizar para lograr los objetivos. Y vamos a estar trabajando todo el verano. Todo el verano. Todo el verano. Igual como todas las madres que trabajamos todo el verano también. Sí, señor. Bueno, nos vamos a ir a unos comerciales, Ale. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y todos los datos salieron en pantalla y cualquier cosa nos preguntan a través de nuestras redes Los Hispanos Unidos. Así que ya saben, no se muevan. Ya regresamos. Gracias por ver el video. Su camino hacia una mejor salud. Bienvenidos a Optimum Imaging, el consultorio radiológico más avanzado de la ciudad. Contamos con tecnología de última generación para brindarle radiografías precisas y detalladas. Ofrecemos MRIs y rayos X de manera inmediata. No tienes que hacer citas. Pase por nuestro consultorio en cualquier momento y será atendido de manera rápida y eficiente. Visítenos hoy y síganos en nuestras redes sociales. Arroba Optimum Imaging.